Nunca me he sentido así Hoy mi vida tiene al fin razón Con un ángel que castiga a mí Y te entregue completo el corazón Hoy en día continuamos a espaldar Voy a hacerte para siempre feliz Me adoraré, te guiaré Yo te amo y puro ser Te amaré, te amaré Yo te amo y puro ser Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Adiós, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré